Hola chicas, ¿cómo están? Hoy tengo dos cajitas de Campaña 7. Esta caja es del Cyber Jambal, donde pedí con el 20% de descuento. Mis vecinas querían este descuento especial del Cyber Jambal y yo también aproveché en pedir algunas cositas en esta caja, así que se los voy a enseñar. Vamos a ir sacando los productos de la caja y lo primero que les voy a enseñar es este óleo trifásico para el cuerpo que yo se los recomiendo muchísimo. Porque te queda doliendo el cuerpo a vainilla todo el día, además que te lo hidrata y está a un súper precio. También tenemos las cremas Bio Milk en su presentación original. Están 2x1 esta Campaña 7 a sólo 72 soles, así que aprovechen esta súper oferta también. Ahora vamos a ver qué más hay en la caja de pedidos. Por aquí tenemos la colonia Body Spa de Niña. Y Body Spa de Niño. A mis hijitos ya se les acabó su colonia, aquí está, así que pedí la de niños para ellos. Por cierto, su precio es de 27 soles en esta campaña 7. Vamos a ver qué más pedí. Esta es la BB Cream Mate. Ya no viene con el plástico por fuera, ahora tiene este sticker protector y la caja también es en mate. El precio en esta campaña es de 52 soles, está con el 50% de descuento. Y aquí tenemos un producto de lanzamiento, el perfume Olala y pertenece a la familia Frutal. Les hice la pregunta también por Instagram y me contestaron Floral, pero es Frutal, así que ténganlo en cuenta. Por aquí tenemos a la colonia Soy Sexy, que también está de oferta a 29.90. Y las colonia Lesens, Flores y Frutas. A un precio de 27 soles, también está de oferta esta campaña. Veamos qué más hay por aquí. Este es el dúo de ojos y cejas, el famoso duet. Está costando 38 soles como mejor precio del año. Vamos a dejarlo por aquí para seguir viendo qué más tiene esta caja de pedidos. Este es el limpiador en espuma de cabeza a pie para bebés, que a mí personalmente me encanta. Es un producto bajo control pediátrico, hipoalergénico y no tiene sulfatos. También pedí unos polvos sueltos, que los quería pedir ya hace algunas campañas, pero no bajaba de precio, así que esta campaña está costando 42 soles. Lo pedí en tono 2 y 3. Voy a abrirlo para que puedan ver cómo viene. Así selladito con este protector. Y con su esponjita. También me vino esta tarjetita de aquí, que se las voy a enseñar. Dice, si necesitas una explosión cítrica y con mucha energía, Adrenaline es tu mejor opción. Con notas de mandarina, flor de loto y naranja china. Aroma fresco, intensidad alta. Por atrás dice, ofrécele a tus clientes que prefieren aromas frescos. Y escanea el código para más información. Y llegó la parte que más les gusta, así que les voy a enseñar. Primero los demos. Este es de Tentation Red y de Tentation para Hombre. Y ahora las joyas, que estoy segura que ya las quieren ver. Veamos lo que nos trae esta cajita naranja. Veamos qué dice acá. Sortija sirene talla 7. Yo pedí una sortija al azar en talla 7. Así que vamos a abrirla. Para que vean cuál me llegó. A mí siempre me emociona lo que pido al azar, porque no sé qué me va a llegar. Miren, aquí está la sortija. Súper bonita y brillosa. No es ninguna de las sortijas que salía en la foto. Y bueno, en este dedo creo que no me queda, así que lo voy a cambiar para que lo puedan ver mejor. Aquí está. Como les comenté, pedí al azar en talla 7. Pero pueden pedir en talla 8 o en talla 6. Incluso en talla 9. ¿Qué les parece esta sortija? Quizá hubiera preferido que tenga algún color, pero está bastante bonita. Sigamos viendo qué más tenemos en cuanto a joyas. Estas son unas argollas que las vi hace algún tiempo en el catálogo. Y ahora han vuelto a salir, así que aprovechen pedírmelas. Vamos a abrir la cajita para enseñárselas. Y no van a creer lo que me pasó, chicas. Yo las quería en azul, pero al momento de pasar pedido me confundí de código y pedí las rojas. Las argollas sí están muy bonitas, pero yo en realidad quería las azules. Así que tenganlo en cuenta, chicas. Cuando vayan a hacer su pedido, concéntrense bien para que no les pase lo que a mí me acaba de pasar ahorita. Sigamos ahora con estos aretes que pedí al azar. Estos son los aretes Caliana Chic. Vamos a ver cómo son. Así que voy a abrir la cajita para enseñarles. Y recuerden que el carrusel de aretes es por un pedido de 300 soles a más. Los pueden comprar por 14.90. Miren qué bonitos están. Sí me gustan, la verdad que están muy bonitos también. Son chiquitos y delicados. ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que el precio está bastante bueno. Claro que no sabes qué te va a tocar. Y eso fue todo en la caja del cyber. Les enseño ahora mi caja del pedido como consultora. Este es el protector facial. Viene así en una bolsita afuera del pedido. Vienen dos porque es el premio. Ya en un ratito lo armo para enseñarles cómo queda. Vamos a abrir mi caja como consultora. Es poquito porque solo pedí para completarlo. Veamos. Pedí la colonia Lessens porque en verdad chicas está a un muy buen precio y esta colonia es bastante pedida. Vamos a dejarla por aquí para seguir enseñándoles. Este es un collar que seguramente ya lo han visto antes. Es un collar y un par de aretes. Corazón de cristal que me lo gané como directora la campaña pasada. Porque llegué a un bono de directora. Entonces Jan Bal nos premió con este collar. Además del bono que logré alcanzar. Miren este collar. Es un collar largo. Y el corazón tiene cristales. Está muy bonito en realidad. Seguro que ya lo vieron el año pasado. Y en el premio de campaña 6. También incluía las mascarillas Jan Bal. Dos mascarillas. Y un gel para manos. Aquí está. Aquí está la mascarilla. Y un desodorante Temptation que también pedí. En maquillaje me pedí este labial mate. Es en tono Cina Brown. Voy a abrirlo para enseñarles el color. Aquí ya lo pueden ver. Pero igual lo voy a probar. En mi mano para que vean mejor el color. Miren. Su acabado es mate terciopelo. Voy a probarlo ahorita. ¿Qué tal? ¿Qué les parece este color? Yo creo que nunca me cansaré de pedir labiales. En especial cuando están en oferta. ¿Cómo lo está este labial? A 27 soles. Aquí tenemos la tarjeta del Adrenaline otra vez. De Mousse de los Temptation. El catálogo de Campaña 9. Vamos a verlo rapidito. En la primera hoja está el spray sanitizante. A 28 soles. Igual que el gel. Aquí tenemos algunas ofertas. Del catálogo. Y por aquí tenemos los labiales líquidos. A 31 soles. No podía faltar la billutería en Val. Con algunas ofertas también. Aquí está. Vemos también las fragancias masculinas y femeninas. Y los Temptation en oferta millonaria. Ahora vamos a abrir la mascarilla para que puedan ver cómo es. Aquí está. Está bastante bonita. Tiene sus dos elásticos. Y así se puede poner. Para que se adapte a la forma de tu rostro. Vamos a dejarla por aquí. Y hagamos magia. Que ya parezca todo ordenado. Listo. Aquí está todo mi pedido de campaña 7. Con los premios. Con los premios. La mascarilla. El gel desinfectante. Y el protector. Que es bastante fácil de armar. Esta liga es para que la pongas sobre tu cabeza. Y la puedes ajustar también porque tiene un botón más. Vamos a dejarlo ahora por un lado. Si me preguntan a mí qué es lo que más me gustó del pedido. Diría que en maquillaje me gustó más el labial mate. En el tono Cina Brown. También me gustó mucho esta sortija en talla 7. Y las argollas están preciosas. Pero yo las esperaba en color azul. Y ahora voy a hacer mi aparición especial. Usando la mascarilla con el protector. Vean así es como queda. Y ya me voy. No se olviden de seguirme por Instagram. Ahí siempre estoy colgando historias relacionadas a Jan Bal. Y ya nos vemos en otro video.